Los signos verbales y no verbales nacen por la necesidad del ser humano de comunicarse, o sea que llevan bastante, bastante, bastante tiempo desde el inicio de la humanidad. La comunicación verbal se puede dar de dos formas, a través de la oralidad o a través de la escritura. Teníamos en cuenta que la escritura es un signo lingüístico y lleva un tiempo de evolución. La primera parte de esta fue la escritura pictográfica, donde se dibujaban las palabras. La escritura fonética, que es la que ya usa el grafema como tal y los fonemas. A lo largo del tiempo han ido evolucionando, entonces ya la primera, los sonidos de las vocales, y la siguiente, los sonidos de algunas letras, ya forman una palabra y esta crea un alfabeto. La comunicación no verbal es toda aquella donde se utilizan señas, símbolos, gestos, dibujos, movimientos del cuerpo, etc., para poder comunicarnos. Esa es la gran diferencia de la comunicación no verbal. Tanto la comunicación verbal y la no verbal hacen uso de los signos lingüísticos. Los signos lingüísticos están conformados por el significado y el significante. El significado, tengamos en cuenta que es la idea que tenemos en la mente de cualquier palabra. Y el significante es esa representación gráfica ya de esa palabra que tenemos en la mente. Digamos un ejemplo, no es el significante de la palabra rosa. Ya tenemos en la cabeza la idea de cómo es una rosa y ya podemos formar la palabra. El significado ya es ver la rosa en físico como tal. Dentro de los elementos de la comunicación encontramos también la forma como nos expresamos, los gestos, la intención que tenemos al comunicarnos, las expresiones, las emociones. Estas se dividen en elementos paralingüísticos y elementos extralingüísticos. Los elementos paralingüísticos son todos los relacionados con el tono de la voz, el timbre de la voz, la intensidad, la velocidad o el volumen de la emisión. Los elementos extralingüísticos son todos los relacionados con los movimientos que hacemos cuando nos estamos comunicando, los movimientos o la postura que tenemos al momento de comunicar un mensaje verbal. Un código es un conjunto de signos de la misma naturaleza regidos por unas reglas que permiten formarlos y combinarlos. Recordemos lo que habíamos hablado de lenguaje, lengua, habla y dialecto. Una lengua es también un código constituido por distintos signos lingüísticos y por las reglas que permiten formar y combinar esos signos. Entonces, nuestra lengua es un código lingüístico. El significado de signo puede ser bastante amplio, pero debemos tener en cuenta que es un elemento que se utiliza en infinitas áreas del lenguaje humano para simbolizar un significado. Significado que puede variar dependiendo de la ocasión o dependiendo de cómo lo estemos o con quién lo estemos usando. Un ejemplo de este puede ser un semáforo. El signo es el semáforo. El código son las luces que prenden o que nos transmiten un mensaje. Digamos, en el signo de las señas, el signo lingüístico de las señas, el signo son las manos, el código son las señas, que cada una indica una letra o un conjunto indica una palabra. Digamos, en el signo de las señas, el signo de las señas,